Esta es la luz que va a entrar al público, ¿sí? En algunos momentos, con algunos se ve, pero ya cuando estén tocando, tratar de bajarlo no... Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a Cinturón Negro, Barbatruco. Gracias.